El director del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Javier López, aseguró que en el Día Internacional de la Lengua Materna es necesario reflexionar sobre su situación actual, debido a que las distintas lenguas del mundo representan maneras particulares de ver, relacionarse y entender el entorno. Es un día muy, muy importante porque se trata de no solo recordar, sino reflexionar en torno de la situación de las lenguas indígenas del mundo, y en este caso particularmente de las lenguas de México, porque tenemos que reconocer que de las 364 lenguas que tenemos en México, 64 se encuentran en muy alto riesgo de desaparición. Significa reflexionar en torno de la rica diversidad lingüística y cultural del país y cuál es su situación actual, particularmente en este caso del 21 de febrero de 2016, lo hemos tematizado bajo la temática del primer Congreso Internacional de Pluralismo Jurídico y los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas de México. El Congreso estará enfocado a trabajar para que se respeten los derechos de las personas indígenas, principalmente en el marco legal. Cuando se muere una lengua, se muere una visión de la vida misma, porque son maneras diferentes de comprender, como ya decíamos, la vida, el mundo entero, la manera de relacionarse. Entonces cuando se muere una lengua, nos empobrecemos como humanidad. Con información de Ana Karen Alvarado y Juan Carlos Castellanos e imágenes de Eric Gómez. Notimex